Gerardo Priego Tapia, protestas luchar incansablemente para mover almas, para mover las convicciones y la energía de todos los habitantes de este hermoso Estado, para construir un Tabasco justo y con oportunidades equitativas para toda su gente, con el espíritu democratizador y civilizador del Partido Acción Nacional. Por las mujeres y los jóvenes de Tabasco, por las familias afectadas por el secuestro y por 1.300.000 personas en pobreza, ¡sí, protesto! ¡Gracias! Por su parte, Gerardo Priego Tapia, señaló que hoy, el Partido Acción Nacional me distingue con el honor de tomar protesta como su candidato a gobernador. Es un reto que tomo con toda la pasión de la que soy capaz, pero también con enrome a responsabilidad y conocimiento del momento que vive nuestro hermoso Tabasco. Tabasco es el banderazo para ir a todos los rincones de nuestro intenso y bello Estado a sacudir y convencer a todos los tabasqueños, por lo que necesito que me ayuden a erradicar la pobreza en Tabasco. También necesito que me ayuden a eliminar el secuestro, el asalto y la extorsión. Necesitamos construir una cultura de prevención, pero también un equipamiento tecnológico, profesionalización y dignificación de la policía como nunca lo hemos hecho, puntualizó. Agregó que necesitamos alejarnos del último lugar en generación de empleos de la República y yo necesito que ustedes me ayuden a hacerlo. Un millón de jóvenes y un millón cien mil mujeres nos lo demandan día a día. Yo necesito que ustedes me ayuden de acabar con la incertidumbre que generan las inundaciones, yo necesito que ustedes me ayuden a ganar y cambiar Tabasco. Vamos de aquí a compartir este entusiasmo y emoción a todos los rincones de Tabasco. Vamos y hagamos el ejército ciudadano que jamás haya visto nuestro Edén. Yo me comprometo con Tabasco y contigo a ser mejor candidato con la mejor propuesta de gobierno para estos próximos seis años y para encauzar a Tabasco al futuro. A rodearme de gente honesta, capaz, visionaria y confiable para la ciudadanía y para Tabasco en esta campaña y en el gobierno. A poner lo mejor de mí y de mi experiencia internacional, nacional y estatal, para lograr enorgullecer a todos los panistas y simpatizantes, pero también a todos los tabasqueños. A transparentar, a desnudar la vida pública del Estado para que cualquier ciudadano, con el solo hecho de proponérselo, encuentre la información sobre cualquier tema de gobierno, particularmente el del dinero. A cambiar el diseño y operación del sistema político gubernamental en Tabasco. Pasar de un sistema político corrupto y corruptor a uno ciudadanizado, transparente y con candados democráticos. Yo estoy seguro que México tendrá presidenta de la República con Josefina Vázquez Mota. Yo estoy convencido que lo mejor que le pueda pasar a nuestro país es que Josefina gobierne los próximos seis años. Yo estoy convencido que lo mejor que le puede pasar a nuestro país hoy es que Josefina gobierne los próximos seis años. ¡Pero escuchen esto! Nuestra relación, gobierno del Estado y Federación, será por primera vez en muchísimos años la de mayor coordinación e identificación de ideas, proyectos y acciones para impulsar a Tabasco y al sueste. Por primera vez en muchísimos años la identificación será, como ya la tenemos, total. Queridos amigos y amigas, es el honor de representarlos en esta contienda y elevar los principios de acción nacional a todo lo alto de nuestro Estado y convencer a los tabasqueños que el cambio de rumbo puede traerlos a ese Tabasco que anhelamos. Ese Tabasco que cientos y miles van a buscar a otros lados. Ese Tabasco que muchos chocos están buscando en Estados Unidos, en Yucatán o en Quintana Roo. Ese Tabasco puede estar cerca, ese Tabasco depende de nosotros, ese Tabasco que ustedes y yo hemos soñado, ese Tabasco en donde la justicia y las oportunidades generan libertad para todos los habitantes de esta maravillosa tierra. Yo estoy seguro que ese Tabasco lo podemos lograr, ustedes y yo lo podemos lograr. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos de aquí hasta la victoria! ¡Muchas gracias a todos!